Los Capos De México Los Capos De México Soy hijo de la chingada Y a nadie le pido nada Yo si les digo la neta No ando inventando mamadas Y pa' que me den un susto Ocupan cartas jugadas Soy asesino y coquero De la negra y cristalero No se me atraviese nadie Tengo bomba de grosero Porque a más de diez cabrones Los manda para el infierno La mayoría los madrie Por pendejos y por veros Se querían pasar de riata Y les deje caer el fierro Conmigo se andan derechos O también se las entierro Yo soy el rey del pacífico De Colima hasta Tijuana Y a más de veinte bribones Me han pelado la campana Para vender cristal y polvo De amor, pina y marihuana Los Capos De México Capotán Ya mi tierra tiene fama De secuestros y bandidos Saben que somos matones Y no nos espanta el ruido Esos que dicen ser leones A cuantos se habrán comido Yo tengo mil sucursales En Guanajuato y Sonora Monterrey y Michoacán Sacatecas y Tijuana Y también de Sinaloa No deja de caerme lana Por eso me dicen todos El hijo de la chingada A ni un perico baboso Yo le acepto sus hablanas Soy compa de jefes grandes Que no se espantan con nada Y como quieran llamarme La neta no son jaladas Yo soy el rey del pacífico O el hijo de la chingada Ese es mi segundo apodo Y a nadie le pido nada Y a nadie le pido nada